Bueno, muchísimas gracias al doctor Cierro por esta invitación. Cuando nos comunicamos me comentó si podía, se la había visto, es algo esta presentación por presentar en el Congreso Nacional de Cirugía, pero básicamente es un tema que venimos manejando. Yo lo quiero llamar así, cáncer de reto, tendencias y cambios en el manejo, porque las cosas se han cambiado en los últimos años, de cómo se afronta un paciente con cáncer de recto, cómo se diagnostica, cómo se tamiza, cómo se estudia y finalmente las conductas que hay que tomar. Y son conceptos que de verdad, desde la cirugía general, desde la cirugía gastrointestinal, desde la cirugía oncológica colorectal, se deben manejar. Yo tengo unos objetivos con esta sesión, básicamente quiero revisar conceptos, quiero revisar cosas de cirugía, algunos términos de oncología que uno debe conocer de radioterapia y patología. Van a haber cambios en cuanto a lo que uno traía tradicionalmente, porque nosotros estamos acostumbrados a operar rectos o a decidir quimioradio, cirugía, quimio, una terapia sándwich, normalmente y muy frecuentemente que es la neurojuvencia y cirugía y despertas quimio, pero las cosas sí están cambiando en estos años. Esta charla nos sirve un poquitico para que unifiquemos los criterios que están apareciendo en la literatura y hoy en día, 2021, 2022, las cosas son diferentes. Hay que tener herramientas cuando se habla de cáncer de recto y una de las herramientas que una les dejo es que hay que fotodocumentar, hay que hacer imágenes y hay que tomar estudios. Hay que aprender a ver el cáncer, así seamos cirujanos generales, con criterios oncológicos siempre. Y criterios oncológicos son los nuevos principios oncológicos que tienen que ver con una verdadera radicalidad y eso es lo que les pienso revisar en esta charla. ¿Por qué tengo que conocer principios oncológicos como cirujano? Uno, el aspecto de urgencias obviamente va a servir, pero la mayoría de ustedes sacan medidas rectas que superan de urgencias, pues van a ser por obstrucción y seguramente son una derivación para después un manejo completo. Pero en general, muchos de los cirujanos hacemos el diagnóstico por cronoscopia o somos la cabeza tratante de un paciente que consulta con cáncer de recto o seremos los encargados en ese proceso de hacer estudios de extensión y tenemos una obligación de una vez y es hacer un diagnóstico clínico TNM, inclusive llamémoslo mejor MR-TNM. Significa un diagnóstico clínico por imágenes dadas por resonancia. Y finalmente, si el paciente consulta por primera vez a nosotros, somos los dueños de la decisión de si lo tratamos de una vez, de si lo operamos o si le consideramos la no adjuvancia con sus nuevas variantes que existen hoy en día. También somos los responsables de controlar una vez el paciente con la no adjuvancia y vamos a observar la disminución de los estallajes e inclusive las respuestas clínicas casi completas, completas o parciales. Seremos los responsables si por alguna razón decidimos una conducta de wash and wait y seremos los responsables de un seguimiento del paciente. Si ustedes se dan cuenta, en cirugía se está en todos estos ítems. Por tanto, tenemos que conocer. Parto de la base que para hablar de cáncer de recto se necesita establecer la junta multidisciplinaria y la junta multidisciplinaria es un poquito como va a ser esta reunión al final. Que tengamos la opción de conversar, comentar y decidir en conjunto cualquiera de las conductas que tenemos con los pacientes. No simplemente mandar interconsultas cerradas como cartas para que nos devuelvan tratamientos y opiniones como cartas. Gracias. 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 Y los tumores que están completamente intraperitoneales, los que no toco. Aquellos tumores que están en tercio medio, que obviamente tienen una porción extra e intraperitoneal, vamos a darle un manejo básicamente completo como si fuera un tumor extraperitoneal. Entonces, es una tendencia actual empezar a llamarlos mejor de esta forma. Sin embargo, la medición, la medición en tercios, que también es común, hay que establecerla por varios mecanismos. La primera, pues va a ser la colonoscopia que nos envía el colega Gastro. Muchas veces medían centímetros, la mayoría de esas seguramente medían con un equipo flexible. Por tanto, esa distancia probablemente sea menor a la que nos digan. En los que hacemos colonoscopia, pues tenemos una parte en semiología que ayuda muchísimo. Si uno en colonoscopia describiera las lesiones por debajo de la primera valva, entre la primera y la segunda, o entre la segunda y la tercera, sería muy fácil determinar si estamos en el interior medio superior. A los colegas de Gastro hay que empezar a decirles, dígame dónde está esta lesión, no simplemente mediciones en centímetros. Y obviamente, por resonancia magnética nuclear, es la forma más adecuada de saber hasta dónde llega el recto. El recto, a todos nos enseñaron que llegaba hasta el promontorio. Hoy en día sabemos, por consensos de expertos, por resonancia, que los pacientes llegan, el recto llega usualmente hasta S3. Entonces, siempre es más corto y más bajo lo que uno piensa. Cuando llega un paciente con cáncer de recto, ¿qué tiene que ser? Tener un estallaje completo y estadificación preparatoria completa para poder establecer el CT. Gracias. 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 La enfermedad temprana intermedia avanzada. En donde miren esto que pasa acá. Empezamos a subplacificar en T1, T2 y el T3 en ABCD. Y las conductas son bien diferentes si yo tengo un tumor ABCD en T3. Lo que en SNCN era todo el mundo para neoyuvancia. Entonces, básicamente los tumores tempranos uno eventualmente los puede evaluar, completar y operar de una vez. Si son T1, ya sabemos que podríamos hacer un trasanal, un TAMIS. Si son un T2, N0, ya sabemos que podríamos considerar quimioterapia en un esquema de Wash and Wade. Pero muchos eventualmente los podemos hacer de una vez total mesorrecto de decisión. Claro, eso ya lo sabíamos, T1, T2. Pero esta es la parte interesante. Cuando yo tengo T3, A o B, que se considera enfermedad temprana, ABCD, yo se los mandé en el artículo. El artículo es la medición de milímetros. Entonces, 0 y 2, 2 a 5, mayor de 5 y mayor de 15. Esa es la extensión de milímetros del tumor hacia la grasa mesorrectal. Nos dice que este T3 es A, B, C, D. Eventualmente, en los tumores altos y que yo esté seguro que el margen radial circunferencial o la fascia mesorrectal estén libres, son pacientes que se pudieran operar de una vez. Y eventualmente, NOEMVI, invasión venosa extramural, concepto de tumor en los vasos del mesorrecto que el radioterapeuta en su resonancia nos tiene que describir. Si yo tengo estas ciertas características, yo podría operar ciertos pacientes de una vez. Si yo tengo un T3, A, B, muy bajo, probablemente puedo considerar los esquemas de noayuvancia porque estoy en una estrategia probablemente de preservación de tu interés. Mire que el dar quimioradio como terapia de noayuvante básicamente está clarísimo que es para tumor localmente avanzado, que obviamente son los T4, ya lo sabíamos, y en tumores bajos T3, C, D o en tumores altos que la fascia mesorrectal. Entonces, el tema se volvió a subclasificar muy bien el T, aparte de lo que ya hacíamos que era la N y la M, en los pacientes con cáncer de recto. ¿Por qué las guías son diferentes? Porque cuando ustedes miran la bibliografía del NCN, todos son unos estudios muy clásicos de 2004, estudios aguar alemán y estudios mínimamente americanos. Los europeos hace rato vienen con este concepto. Aquí simplemente dejo como revisión de hacia dónde vamos hoy en día. Así como el recto tiene una fascia que lo envuelve, que es la fascia mesorrectal, que abajo lo va a llamar CMR y arriba FMR. Si yo tengo ganglios por fuera, en lateral, hoy en día tenemos un concepto que se llama la distinción pélvica lateral y que básicamente cuando en el estadiaje por resonancia nosotros tenemos ganglios a nivel de los ciliacos, de los ciliacos externos sobre todo, esto es considerado enfermedad locoregional. Indicación también de no ayudancia y ante su nueva desaparición de algunos de estos ganglios, ellos deben ir a un nuevo vaciamiento, que es el TME más el vaciamiento pélvico lateral, el ELND. Esto es lo que está un poquito en recto inferior. Es decir, los ganglios laterales no son considerados enfermedades estadio 4, sino enfermedad local para el recto inferior. Concepto muy importante, viene siendo trabajado por la doctora Miranda Cluster y que obviamente está generando una nueva cirugía para los que hacemos cáncer de recto inferior. ¿Qué es lo que determina que no le vaya bien con un paciente? Pues que haga bien la cirugía. Ya saben que los más de disección incluye el margen radial y obviamente la disección ganglionar, que asumo que bien hecha, como nos enseñó Hill y como todos nuestros profesores hoy en día nos enseñan, pues los ganglios salen más de 12. El problema es que nunca miramos al sur, nunca miramos a Japón y siempre hemos mirado a Estados Unidos. Y resulta que esta gente hace rato habla de esto, desde hace más de 10 años. Y entonces yo les diría, hoy en día, cuando vamos a hacer diagnóstico de cáncer de recto, cualquiera de nosotros, tenemos una obligación de hablar en estos términos. Yo debo decir el TNM correcto por resonancia, pero debo hablar en mi resonancia de cómo está la fase mesorrectal, el margen radial, el surco interesfintérico, si estoy pensando en adobinopiliniano o no, el ENVI y los ganglios, tenemos una, por lo menos en Bogotá pasa, que simplemente si los ven aumentados lo llaman positivos, y los ven pequeños, resulta que los ganglios, la mayoría de ganglios positivos son menores a 5 milímetros. Entonces los ganglios, siempre hay que estarlos evaluando en sus características morfológicas y por imagen de resonancia y hay ganglios pequeños que son sospechosos de malignidad y su distancia a los bordes de la fase mesorrectal, porque eso nos hace tomar decisiones. Cuando operemos, tenemos que acostumbrarnos a clasificar la calidad de la pieza que sacamos. Y obviamente, ya les dije el énfasis de subclasificar T3 ABCD. Para esto se necesita un radiólogo comprometido en el tema. Y este tipo de nomenclatura, aprendanlo ustedes, porque todo el mundo, todo el tiempo lo hablamos. Si yo hablo de un TNM con P, es porque lo operé, y si le puse la Y, es porque le di radioterapia previa. Entonces, el predictor de que uno como le va, definitivamente es una buena cirugía, la calidad del mesorrecto, y esto nos sirve para comparar lo que yo opero con lo que mi radiólogo antes me diagnosticó. Y tenemos que ser capaces de hablar de frente si hubo un mal diagnóstico en tecnología o una mala cirugía, o una mala lectura de patología. Vuelvo a sentir que la técnica es simplemente una herramienta, la cirugía es la misma. Ejemplos, a veces pueden haber TME que requieran trasanal total mesorrecta de estición, TACME que está también en furor, porque el hombre, sobre todo, a veces llegar hasta el elevador del ano, puede ser difícil hacer una técnica de doble grapado, y por eso terminamos metiendo dos y tres suturas, que eso incrementa el porcentaje de fístulas, y por eso hay grupos que están implementando una técnica abdominal y una trasanal. Nada nuevo, antes lo llamábamos TATA, ahora está trasanal total mesorrecta de estición, porque con una técnica de plataforma, pues se hace la parte distal y el cirujano abdominal hace la parte abdominal, pero básicamente hacen lo mismo, la estición total del mesorrecto. Pues hemos cambiado un poquito, se los muestro, porque eso no es frecuente para todos, cada uno pone los trócares como quiere, hay diferentes formas, yo lo coloco en dos triángulos diferentes de trabajo, lo que les quiero mostrar es que estamos usando, por lo menos hace diez años, después de haber estado en IRC, ahora he estado en Barretos, conocer al Dr. Melani, una técnica de empezar no por la arteria, como clásicamente todo el mundo empieza, sino en la paroscopia, probablemente empezar por la vena, por la vena mesentérica inferior, y después por la arteria. A ver si me salió el video largo. Este es. Entonces, ya hoy en día hacemos la exploración laparoscópica, y nos vamos directamente a la vena mesentérica, inferior, que siempre está al frente a la primera sangriana, y ustedes dirán, ¿empieza por ahí? Sí, empezamos por ahí, empezamos por un abordaje rotoperitoneal, buscando lo que se conoce hoy en día como las fases de función, esto me garantiza una escisión mesocólica completa, usualmente vemos el páncreas, luego seccionamos la vena con algún tipo de instrumento, yo las marco y las cerclo con algún tipo de clip, hemoloc o algo, no solo por seguridad, sino que también me sirve para cuando saque la pieza, mi patólogo sepa que es arteria y que es vena, esto es una discusión técnica, si uno libera siempre o no libera el ángulo esplénico, en un TME, total mesorectalización, siempre voy a liberar el ángulo esplénico, esta cirugía por retroperitoneo es muy bonita, llega uno rápidamente a la trascavía, ahí vieron que estoy viendo inclusive hasta el vaso, cuando eso pasa, liberar el ángulo es un tema que se vuelve 15 minutos, esta es una pequeña maña brasilera, poner una gasa en la trascavía, y luego hace una atracción hacia cefálico y hacia caudal, ir a buscar la gasa, y cuando uno encuentra la gasa, uno sabe que está en el mismo espacio, entonces después termina liberando el grosor, la arteria la hacemos de segundas, o por lo menos yo lo hago así, la energía que ustedes quieran usar, es lo que ustedes quieran, puede ser armónico, puede ser bipolar, puede ser ligación, lo que ustedes quieran funciona, los principios son los mismos, siempre cerclo, este video probablemente es viejito, porque utilice clip, hoy en día siempre uso hemolog, eso me garantiza más seguridad, porque ya tuve un sangrado tardío por un sello de alguna de estas energías, y tal vez la parte más importante, y es la decisión normal desde el recto, que siguiendo los principios del Dr. Hill, es una visión directa del meso, por un plano que se vuelve a vascular cuando se presenta bien, y que hay muchas técnicas y tácticas para llegar completamente hasta el elevador del ano, el truco es cuál, hay que llegar al elevador del ano, cuando uno presenta estos casos en juntas internacionales, una de las cosas que le piden es, mándame el video de su cirugía, pacientes les gusta ver que uno llegó hasta el piso de la pelvis, y que hizo realmente una decisión completa del meso recto, acá voy a seguir por cuestiones de tiempo, este es el tema, usted saca su pieza, y esta es una decisión total del meso recto, donde el meso recto se ve limpio, y es una decisión pasada del meso recto, para un tumor que probablemente estaba a 10, 12, 15 centímetros, y uno tiene que fotodocumentar, si a mí un patólogo me dice, oiga no encontré ganglios, yo le muestro mi pieza y le digo, el meso recto está íntegro, entonces o hagamos aclaramiento ganglionar, o hagamos algo más para encontrar ganglios, y esto es algo que en patología no hacen, pero que tenemos que empezar a hacer, nos deben clasificar, ellos son nuestros auditores, si el meso recto es completo, si lo mordió un poquito, o si efectivamente, como está en este caso, lo perforé y lo rompí, porque esto es lo que da la recurrencia a loco regional, del 4%, del 7%, y del 12% al 20%, y uno tiene que tener la honestidad de hablarlo, y decírselo en su informe, porque hay pacientes que por ejemplo, usted dice, ¿por qué perforó este? Porque este era un tumor perforado al espacio presacro, entonces obviamente fue imposible, obtener un CRM, yo ya sé que este paciente es un CRM positivo, me atiendo a la recurrencia al acá, y me atiendo a que la sobrevida global, la supervivencia global en CRM, con mesorrectos incompletos, se va a caer, al solo el 44% de 5 años, pero este es un paciente con un tumor, que se había perforado al sacro, era lo que podía hacer, desde el punto de vista también higiénico, entonces, y es muy importante, que cuando hagamos el procesamiento de patología, no abramos las piezas como hacíamos antes, sino que dejemos que el patólogo pueda procesar sus circunferencias, porque esta es la verdadera medición del CMR por patología, entonces, esto es simplemente para mostrarles, que yo envío la pieza, la abro después parcialmente, ahora se los muestro, para que el patólogo me pueda, entonces yo pueda poder comparar imágenes 3, características de la cirugía, y características de patología, y esto es una disciplina que hay que tener, obviamente el mesorrecto anterior es muy corto, por eso no es lo mismo tener un T3B aquí anterior, porque va a tener que estar contra la vagina o la próstata, a tenerlo posterior, donde un T3AB me aleja demasiado del margen radial, y por eso entiende uno porque, probablemente ciertos pacientes seleccionados de T3AB, pues se pueden operar directamente. este concepto es muy importante, que es completo, pues que va, que no, que está indemne, casi incompleto, es que uno expuso un poquito la muscular, en el vaciamiento, en la decisión total del mesorrecto, y el patólogo se lo identifica a uno, no necesariamente va a exponer al paciente, si el tumor estaba en el lado contralateral, pero efectivamente el perforado, pues es un CRM positivo por patología, y nos atenemos a las consecuencias oncológicas de esto. Recuerde que nuestro objetivo es tener márgenes, no solo proximal distal, sino radial. Y obviamente hay que saber qué hace uno, cuando yo haga un TATA, un TACME, o una colo anal, pues hay una porción, que voy a extraer interés sintérica, y después voy a hacer la decisión completa del mesorrecto, y por eso el patólogo me dice, ¿por qué a esta pieza le falta un pedazo de meso? Digo, no le falta un pedazo de meso, en mi foto está así, porque es una colo anal. Todo esto es dialogar con la gente. Decisión mesorrectal parcial, es esto, un tumor alto, y al dar los 5 centímetros, me tocó bajarme un poquito de la reflexión, o mucho, no importa, pero era un tumor prácticamente intraperitoneal. Definitivamente, seguimos haciendo abdominoperinales, porque a veces tenemos tumores fistulizados al perineo, tumores que cogen el mecanismo finteriano, y hay que intentar no hacer el reloj de arena, y hacer una decisión en bloque. Hoy en día hablamos de decisiones extra elevadoras. En general, la conclusión hasta ahí, es que, lo que antes ni siquiera sabíamos que se llamaba así, el margen radial circunferencial, se ha vuelto en este momento, el punto de pronóstico más importante. ¿Y qué vamos a llamar margen radial positivo? Cuando el tumor toca la tinta china, o está a menos de un milímetro de ese margen. ¿Quién nos da esa característica? Los radiólogos y los patólogos. Usted puede tener margen radial por tres mecanismos, porque el tumor llegó hasta allá, porque encontró ENVI que llegó hasta allá, en maniol venos extramural, o porque tiene un ganglio sospechoso positivo que llegó hasta allá. De butista oncología no es lo mismo, el pronóstico es más grave por este, menos grave por este, y mucho menos grave por ganglios. Pero efectivamente, si uno los detecta por sus imágenes, ese paciente va a ir a terapia no ayudarte. ¿Qué otros actores? CD, T3D, T3D, T4, obviamente, cuando yo hago un abdomen perineal, tiendo a tener más CRM positivos. ¿Por qué? Pues porque son pacientes que tenían tumores circunferenciales localmente más avanzados, y aunque le haga técnicas de esta elevador, son los que más CRM positivos tenemos que ver. Y obviamente, si yo fallo como cirujano en mi técnica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Ser muy juiciosos en la técnica quirúrgica. Cuando uno ya revisa estos conceptos y estos términos, ya entiende por qué las guías europeas del ESMO vienen siendo diferentes y subclasificando diferente de hace muchos años. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Que tenemos que ser juiciosos en la esterificación de MRTNM, y eso que no quiere tocar hoy en día, la esterificación molecular, que de entrada se puede empezar, que es el mínimo la inestabilidad microteterital, pero para nosotros aparecieron conceptos nuevos en los últimos tres o cuatro años. La quimioradioterapia, neuayuvante que todos damos, es realmente una quimiosensibilizante, pero la quimioterapia puede ser de inducción, de consolidación o ayudante. Esto se los voy a enseñar, simplemente para cuando estén las juntas con oncólogo y radioterapia, pues podamos hablar los mismos términos y no nos quedemos callados. La TNT es simplemente terapia no ayudante total, que básicamente se las explico ahora, es dar la quimio antes de operar. Y la radioterapia hoy en día la podemos dar estándar en cursos cortos o en cursos largos, y puede ser extendida cuando queremos involucrar carananar. La radioterapia se volvió el estándar de la cirugía localmente avanzada por el estudio Sauer, que en el 2004 nos dijo, oiga, si usted opera a un paciente y le da radioterapia antes, en vez de operar le da radioterapia después, pues baja la recurrencia del 12 al 4%. Por eso entre el 2004 y el 2018 el estándar de esto fue quimioradio, cirugía y después quimio, si la patología era desfavorable. Y este estudio alemán mostró las curvas de sobrevida cambiaron directamente, simplemente con la intervención de la radioterapia. Ahí nació la radioterapia para el cáncer de la recta. Y obviamente, después vienen los estudios con sensibilización, donde los números mejoran un poquito más. Este es el estudio Mercury, donde está toda la gente de Europa, la doctora Gina Brown, que es radióloga, el doctor Healy, y todos los diferentes países europeos donde básicamente quisieron. Hubieron una base de datos grande, los solicito a que lo revisen, y de aquí es que saco las plantillas modernas, donde se subestadifica en T3 a ABCD, que los diferentes grupos de radiología y en los siguientes 10 años, después de tres publicaciones del estudio Mercury, decidieron adoptar. Y básicamente, ellos se dieron cuenta dos cosas. Que muchas de las técnicas de resonancia que se usan en el mundo, el corte del tumor no se hace en forma perpendicular al tumor, error técnico, y por eso la T era tan difícil de determinar. Pero, efectivamente, lo que más, lo que de verdad en su cohorte determinó diferencias en recurrencia local, era cuando el tumor se extendía en el meso recto más allá de 5 milímetros. Es decir, T3C, de ahí sacamos que inclusive las decisiones de dar neoayudancia, que para nosotros por el NCN siempre habían sido tener mínimo T3 o cualquier N positivo, son independientes del ganglio, son dependientes de tener invasión venosa extramural, que siempre ha sido un factor de mal pronóstico, y que no tenga un borde circunferencial amenazado. Hicieron las tasas en concordancia de sobrevivir, de supervisión global, y se pudieron determinar esas características. Tener un ganglio sospechoso cerca a la fase meso rectal no es indicación de dar neoayudancia pura, cosa que siempre lo hicimos. Porque si yo soy un cirujano experimentado y manejo el tema, y yo por mi planeación veo la resonancia y veo que el ganglio está a dos centímetros, tres centímetros de la fase meso rectal, ese ganglio no tiene por qué ser la indicación absoluta de neoayudancia. Entonces, fíjense que para ellos el N1 no es absoluto de neoayudancia. Entonces, después empezaron a salir varias publicaciones diferentes y empezamos a mirar cosas. El margen radial es el factor pronóstico más importante, inclusive en supervivencia global. Inclusive, ganglios positivos pero con CRM negativos no van a afectar en gran número definitivamente sobre el ganglular. Estas son las curvas donde la curva se abre definitivamente cuando el CRM es dado por tumor. si yo tengo CRM positivo la sobrevida cae pero si tengo tumor cae por las otras aunque es menor no es tan grave. Los ganglion laterales ya los hablamos alteran sobrevida estos son indicación de neoayudancia y en caso después de haber sido radiados persistir en tamaño son indicación del nuevo vaciamiento pélvico lateral. Entonces, estos estudios sirvieron para determinar la importancia de la resonancia. sin embargo, viene este autor que es muy importante. El tercio inferior es todo un capítulo. Así como hablábamos tercio superior, medio inferior, el solo tercio inferior y esa certificación de Rullier que nosotros en la clínica la usamos demasiado es, venga, cuando tengo un tumor a menos de 5 o 6 centímetros clasifico si está por encima del complejo esfinteriano supraelevador llegando al complejo suplevador comprometiendo probablemente el surco interésfintérico o efectivamente comprometiendo el mecanismo interiano interno y externo. Una de las cosas, una de las dogmas que traíamos es que uno tenía tumores bajos y si le nadaban neoayudancias, pues uno de pronto podía preservar los filtres. Ya hay estudios de revisiones sistemáticas que eso no es cierto. Usted el día 1 con una buena resonancia, usted sabe dónde está el tumor. Este es un tumor que se le puede hacer un TME fácil con técnica doble grapado por la técnica que usted quiera. En este probablemente hay que esperar la respuesta, pero eventualmente yo sé que puedo pasar libre por el surco interésfintérico. Esto lo sé por la resonancia. Pero efectivamente estos que cogen el surco interésfintérico, que coge todo el mecanismo efinteriano interno y externo, a no ser de que me hagan una respuesta clínica completa en la no adjuvancia. Estos son pacientes de recesión abdominal perineal desde el día 1. La radioterapia ayudará para la recurrencia local que ya lo sabíamos y obviamente es más fácil operar un tumor menos voluminoso que uno voluminoso. Algunos de estos pacientes podrían ir a recesiones interfintéricas. Entonces, nosotros el estándar que estamos tomando ahorita es de una vez hablar de Rullier tipo 1, 2, 3 y 4 de una vez. Y entonces el NSCN, como les conté, los americanos pues empezaron a cambiar debido a toda la evidencia que son los estudios Mércules, el estudio Ocum, que es alemán, el Quicksilver, que es canadiense, que empezaron a mostrar básicamente las mismas mediciones de 3.3 ABC y por eso hace dos años no se introducieron en el NSCN considerar los márgenes como toma de decisiones. Este probablemente sea el Ocum, aquí les voy a hablar, voy a pasar un poquito rápido, pero es simplemente que en Norteamérica con el Quicksilver, que es este, se replicó exactamente lo que hace 14 o 15 años se empezó a hablar en Inglaterra en cuanto a subclasificar estos pacientes. Y este es para mostrarles una plantilla de ya las publicaciones de radiología donde básicamente esta es la forma correcta de reportar un reporte de resonancia y probablemente de patología, porque van a ver los mismos términos. y esto fue tomado de los estudios del Waxham Way, que a todos nos encanta y que nos fascina, la doctora Angelita Abrama, el doctor Rodrigo Pérez, que ha sido profesor de muchos de nosotros. ¿Ellos qué hicieron? Ellos dijeron, vea, demos la quimioterapia a todos, extendámoslo a 5400, que eso básicamente significa darle un poquito más al tumor, y después demos la quimioterapia, lo que en su momento no se llamaba así, pero hoy en día lo vamos a llamar también quimioterapia consolidación, la empezaban durante la radiosensibilización y aumentaban 3 tripletas más y se llamaba quimioterapia consolidación a base de floracilo, hoy en día a base de cafecita B. Básicamente empezaron a mirar las cosas y se dieron cuenta que un porcentaje alto de pacientes empezaron a tener respuesta clínica completa y después inicialmente biopsiaban, después observaban y después no operaban, el mundo se revolucionó y sabemos hoy en día que lo que antes parecía una locura hoy en día es parte de la estrategia de preservación de órganos. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos donde el TME es el patrón de oro, doctor Gil, plano sagrado, donde cirugía más radioterapia sabíamos que era mejor desde 2004, radioterapia antes, 2004, radioterapia curso corto puede equivaler a curso largo si se opera tardíamente, eso se usó en los años 2000, operarlo a los 15 días, hoy en día sabemos que si llevamos corto se tiene que operar lejos después de 6 semanas y empezamos a cambiar quimio-cirugio, quimio-radio, cirugía más quimio, o sea, el chánduche de siempre porque esto mejoraron los números hasta el 2014, 15 o 16. Y arranca el TNT y el TNT es esto, cambiemos el esquema clásico por dar o la quimioterapia antes se llama quimioterapia e inducción o démosela después pero no y la cirugía sea el último parámetro. Estos son los estudios que ustedes leyeron en el artículo que les mandé el OPRA básicamente es el estudio OPRA. ¿Qué es lo importante de esto? Que la quimioterapia e inducción es basada en folfirinox, folfirino tecan, bastante tóxica, poco usada en nuestros grupos, solo usadas en pacientes de alto riesgo de progresión sistémica. Ejemplo, un tumor localmente avanzado que en el estadiaje hay unos ganglios sospechosos inguinales o ilíacos. Entonces, probablemente deberíamos entrar con inducción. Pero la mayoría de gente hoy en día o hacemos el terapia convencional o hacemos quimioradio, consolidación con capos, folfos, o si es un T12 en el ser mesero, solo con capesitabine y la cirugía termina siendo al mes 5 o 6. Esto cambió el paradigma y lo cambió tremendamente porque los pacientes una vez usted los diagnostica pues los está operando a los 6 meses. Sin embargo, esto me da mucha tranquilidad. La quimioterapia que probablemente iban a recibir simplemente la reciban antes. Y resulta que hacer estos esquemas, son los estudios que empezaron a salir, demuestran que no solo cubre la parte de progresión sistémica, sino que localmente los pacientes pueden llegar a tener respuestas completas. Y eso es lo que empezó a verse. Y sale el nombre de estrategia de preservación de órgano. Cuando uno daba TNT que inicialmente nació para tumores malos, T4, T3, inoperables, irrefrecables, semifijos, se empezaron a usar en todos los pacientes de tercio medio y tercio inferior, los pacientes empezamos a ver algunos nombres, algunos cambios. Y este es un ejemplo. Esta era una lesión por resonancia T2, clínicamente un T3 porque está ulcerada, Rullier tipo 2, bajito, está por debajo de la primera valva, está muy claro que es tercio inferior, el paciente recibe un esquema y probablemente después va a mejorar. la terapia de Guaxiangui original fue meterlo en el quimio radio, la quimioterapia y esperar en sextetas. Cada seis semanas uno evaluaba y ellos empezaron a ver inicialmente respuestas completas del 50, el 35, probablemente hoy día sean del 35, 40 por ciento. A las seis semanas la mejor respuesta, Angelita Grava nos enseñó que normalmente era mejor, la mejor respuesta se obtienen a las seis, pero algunos pacientes eventualmente hacen una respuesta que se llama hoy en día casi completa y a la semana 12 termina siendo completa. Esto tenía que ser comprobado por Europa y eso los estudios grecar, hay varios estudios grecar, este es el grecar 6 que comprueba lo mismo de Brasil y ahí es cuando se empieza a aceptar en el mundo que el Guaxiangui es una posibilidad. Aquí me voy a adelantar un poquitico y funciona así, yo tengo un tumor, lo meto en un esquema de quimio radio o en un esquema de TNT porque también hoy en día va a pasar lo mismo y obtengo esta imagen y esta es una imagen ya sé que están endoscopistas acá y gastroenterólogos con endoscopio y doctor Puerta y Castaño pues son las características típicas y ¿qué es la característica típica de una respuesta endoscópica completa? Es una lesión nacarada, lisa, parecida, llena con angiectasias, producto de la radioterapia, pero no veo ningún tipo de lesión. Si esto yo le sumo que la resonancia magnética es negativa para T y negativa para restricción a la difusión que es un término que también hay que evaluar las resonancias y al tacto esto es liso, es lo que se configura como respuesta clínica completa. Es decir, tienen que ser las tres cosas, dedo, resonancia y colono, por eso es que esto tiene que ser a tumores menores de 5 a 6 centímetros y todos los estudios han sido así. Y al principio se biopsiaban, hoy en día sabemos por estudios ya clásicos que el valor predictivo negativo es solo del 11%, hoy en día es una visualización de dedo y endoscopia y si eso es así se considera negativo. No es necesario biopsiar después del primer control. Las biopsias vienen para los controles 2, 3 o 4, es decir, a los 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, hasta los 24 meses, porque si hay un nuevo concepto y es que si usted tiene un tumor que le hizo esta respuesta y le vuelve a salir, ya no se llama recaída, sino se llama recrecimiento y se ve en el 25% de los pacientes. Y este tumor que es mío, que les presento acá, después de uno de los esquemas sea el que hayamos usado, esta es la respuesta endoscópica casi completa por una pequeña úlcera que después se volvió completa y básicamente es un tejido nacarado, blanquecino, sin ningún tipo de retracción ni dureza, ni induración, con una resonancia favorable y con una restricción a la difusión negativa. Eso es una respuesta clínica completa. Y en respuesta clínica completa hay que acostumbrarse a hacer retroflexiones porque a veces las cicatrices no las vemos ni siquiera y en la retroflexión vemos la cicatriz o los recrecimientos. Entonces, así arranca el sistema de preservación de órgano que inclusive es para los T2N0, M0, que era la antigua estrategia de Washington Wade de Brasil. Prácticamente hay que saber que hay estudios nuevos, hay estudios que han mirado si esto va bien, pero en general sabemos que usted si establece esta estrategia y tiene respuesta completa, le dice al paciente que la cuarta parte, es decir, el 25%, va a recrecer y cuando se recrezca pues se puede operar. y amanece un nuevo concepto, si yo no tengo una respuesta completa pero realmente me queda una pequeña úlcera, eventualmente podría hacer una resección trasanal de la cicatriz transmural por algún dispositivo, un TAMIS y esto es lo que se llama el TEM de salvamento, es decir, yo tengo un tumor localmente avanzado, le doy quimioradioterapia, respondió muy bien, quedó una úlcera residual, no lo someto a un TME y lo someto a una recesión local amplia transmural y esta es la segunda parte de la estrategia de preservación de órgano y hoy en día sabemos que si podemos, si llegamos a tener un PT2N0 podría observarse pero definitivamente tenemos un PT3N0 después de haberlo operado, le tengo que completar con una escisión completa. Obviamente uno super escogió estos pacientes porque los reevaluó con resonancia y con dos copia. Pues en general empezaron a asestar estos dos estudios que es el ACOSOC, donde promulgaron lo de hacer el TEM de salvamento y se dieron cuenta que eventualmente podría ser una estrategia en manos muy seleccionadas, inicialmente los T2, los T2 que antes también hacíamos TEM, este estudio digamos que nos da las pautas o la recomendación para que PT2N0 eventualmente lo sigamos y aparentemente tienen las mismas tasas de recurrencia y progresión. Entonces, la estrategia de presión de órgano no la habían aceptado los americanos hasta que el doctor García Aguilar, Memoria Lou Kettering, empieza a presentarle y hacer sus trabajos y este es el papá del estudio OPRA. El Wash and Wait se empezó a volver una realidad y aunque nunca se quiso hablar esto como Wash and Wait porque era una marca registrada a Brasil, pues ya les tocó hacerlo y como les digo, inclusive los estudios ya americanos hablan de este tema. las preguntas deben ser muchas, les voy a decir qué nos ha pasado a nosotros. Este es un tumor, cuando yo tengo un cáncer de recto, ¿qué hago? Le hago el estadiaje perfecto, el estadiaje de resonancia tiene que sirve el T3, me tiene que sirve el margen, me tiene que sirve el surco intrisventérico, me tiene que sirve el ENVI y yo le agregaría aquí la reflexión peritoneal. Y si es un tumor alto, FMR, si el radiólogo no me los menciona porque muchos son plantillas, me devuelvo con él y que me muestre estos términos. Si definitivamente es un T3B con estas características, yo lo opero de una vez. Pero si es un T3B pero tercio inferior, lo puedo meter en una estrategia de preservación de órgano a voluntad. Este es un paciente que inclusive tenía unos ganglios aumentados de tamaño, en mi medio esto fue leído como N positivo en la revisión Brasil, me dijeron son ganglios de características normales, para nosotros es N0, igual entró a su protocolo. Siempre nos hacemos las mismas preguntas, lo opero de una vez, total mesorrectalización, le doy quimioterapia convencional, quimio radio, quimio cirugía, es lo que hace casi todo el mundo y a veces es difícil entrar en esa cultura, o me voy por un TNT, un TNT es quimio radio. Hoy en día tenemos otra duda, le doy un corto, más consolidación, que son cinco días y a los 15 días se empieza la quimioterapia o le doy un largo de consolidación. Estamos viendo respuestas muy parecidas, el RAPID estudio es el estudio que metió el corto versus el estándar y aparentemente con un pequeño beneficio en supervivencia global, pero estamos viendo respuestas clínicas completas en ambos. ¿Qué respuestas clínicas completas estamos viendo? Inicialmente casi del 50%, cuando ya pasa el tiempo, sumando los recrecimientos, en general son del 35%. Si usted compara esto con la neuayuanta clásica, solo del 11%, máximo 17, en nuestro medio creo que es el 9 al 11%. Entonces, hoy en día, yo inclusive pensamos que un tumor localmente avanzado puede que nos dé respuesta clínica completa y deseamos la estrategia de preservación del órgano, nos va a ser más fácil la cirugía, pero si hay un 30 a 35% de los pacientes que eventualmente se les podría ofrecer un salvamento de órgano. Entonces, ¿en quiénes lo piensa uno? Pues en los que hubo casi uno que está seguro que termina en una colonal o en una recesión abdominal perineal y si es un paciente frágil y viejo, con mayor razón. Las preguntas son las mismas. En este, mi grupo dijo ultracorto, más KP2. Bueno, no tengo problema. esta es la colono. Y ahí estamos viendo una lesión nacarada, lisa, típica respuesta clínica completa, dedo liso, resonancia favorable. Otra colono. Hay que aprender a buscar las cicatrices y básicamente lo dejamos en observación, seguimiento por regla y exhaustivo de resonancia, dedo, rectoscopia, o mínimo rectoscopia cada tres meses los primeros dos años. 42 años. Otra lesión alada, dos centímetros, los tumores más bajos que uno tiene. Fija o semifija. Ahí ven la foto, en la retro, la lesión. Hay que intentar si uno sí puede hacer su propio estudio. Aquí hay una parte de semiología, miren que veo la valva inferior, la valva media. Entonces, aunque me digan dos, tres, cuatro, cinco, mi dedo, y la semiología me dicen la altura de este tumor. Este es un Rullier tipo 1, un paciente muy joven, ninguna intención de hacer wash and waste. Metamos es un programa de TNT. Nuestras resonancias fueron mejorando los informes. Ya hoy en día esto es para mostrarles que ya me leen T3A en N1. Ya me dicen la distancia. No sé si está en riesgo el CMR porque estoy muy cerca de la vesícula seminal a menos de un milímetro. Yo le digo, eso sería CRM positivo, aunque lo hayan leído negativo. Conclusión, si yo tengo sospecha CM positivo, indicación absoluta de meter en programas de nueva adjuvancia. Y la pregunta que siempre es la misma. Lo opero de una vez, no. No le hago quimiorrada convencional. Puede que me pase si estoy en un grupo convencional o decido curso largo de consolidación. debido a que la mayoría de estudios como el OPRA, que recomienda, es un estudio que está apenas en curso, pero que recomienda curso largo más consolidación. En la mayoría de los pacientes muy bajos probablemente yo haga curso largo más consolidación. Y esto es lo que pasa. Yo mandé esta resonancia y esto es un problema para nosotros muy complicado a relectura con la experta allá, la doctora Cintia Ortega y lo que aquí fue leído como un T3N1 allá fue leído como un T2N0. Bueno. Igual le dimos CAPOX y esta es la resonancia de control. Se le da la misma característica de la getasia, nacarado, liso. Hay tres conceptos que son diferentes. Una cosa, respuesta clínica y otra cosa, respuesta patólica completa. Si yo tengo un tumor que está a 5 centímetros, tercio medio inferior, también está peitoneal, hace una respuesta buenísima o completa, pero es susceptible a ser un TME, total meso recta de decisión, sigue siendo la cirugía estándar. Si ya después lo opero y la patóloga me diga oiga no hay tumor, pues es una respuesta patológica completa, que ya sabemos que se presentan en el 35 por ciento los pacientes, pero no es un concepto aplicable para tumores medios y altos. Otra cosa es que un paciente no se deje operar y no lo observe, pero es diferente. Siempre se siguen, esto es como sale que a los seis meses hay que seguir mirando, hay que seguir mirando, hay que seguir mirando. Ahí se ve la cicatriz perfecta de respuesta clínica completa. Hacer retroflexión, siempre hay que hacer retroflexión, inclusive puede ser más fácil con un endoscopio, porque son tumores, son rectos y radiados menos doloroso, y estar seguro de que uno no tiene lesión, ahí hice un poquito de laceración por la retro, pero básicamente una respuesta completa. Otro ejemplo, un tumor localmente avanzado, típico, lo que nos llega todos los días, debajo de la última valva, o sea, típico paciente T3, probablemente, T3N1N0, aquí me lo oyeron como T3C, N0N0, ya sé que tiene indicación, errores de resonancia, la resonancia no tienen por tener vejiga llena, porque eso subestadifica el T, no tienen por qué tener enemas por el recto, porque esto subestadifica el T, los anglos, el sitio de corte de los coxos femorales, esto cuando el radiólogo magnifica para ver la T, esto se llama, es como los pixeles, se la va a volver borroso, la resonancia de pelvis debe ir de coxos femoral a coxos femoral, esto aquí lo corrigiendo, por eso no se pueden pedir resonancias de abdomen y pelvis de una vez, porque el eje de corte y la distancia que ponen es la misma, y esto le baja el poder a ese estudio, entonces, este lo identificamos igual, un T3N0N0, la pregunta de siempre, o pero, neoyuvancia convencional, o TNT, le dimos, este por ejemplo, cayó en un grupo que dijo, no, no le voy a dar TNT, porque mi grupo no da TNT, nos pasa que a veces los pacientes, la neoyuvancia la va a hacer otro grupo de oncología, y sin embargo, también hizo respuesta clínica completa, entonces yo les voy a adelantar un poquitico, de pronto esta es mejor, segundo, que aunque recibió quimio, radioterapia profesional, entró dentro del grupo, que me hizo respuesta clínica completa, entonces, fíjese que uno lo ve en cualquiera de las estrategias que quiera, lo importante es el seguimiento, y no todo es cantar victoria, uno de los anteriores, al año y tres meses, se me perdió entre el control del mes 9 y el mes 15, se me perdió, y cuando vuelve, viene con algo de sangrado rectal, hacemos el tacto, no lo sentí bien, resonancia la leen normal, pero cuando repito la rectosimiotoscopia, tiene un recrecimiento al mes 15. Cuando reviso la resonancia, ya las imágenes, no la informen, se ve en la resonancia, no era una resonancia con protocolo recto, y hay una lesión de recrecimiento, este era uno de los pacientes de arriba, que se veía perfecto, y el paciente requerió plan, decisión total del meso recto. A veces nos pasa esto, que tenemos una respuesta casi completa, pero que no es completa, y le puedo hacer la recesión local amplia, antiguamente lo llamamos el downstage para hacer esto, hoy en día es la segunda parte de la estrategia de preservación de órgano, que es el TEM de salvamento, lo importante es que estos pacientes, cuando uno hace el 50%, como fueron irradiados, eso se abre, pero afortunadamente al mes 60, porque les duele dos meses, se epitelizan y se sanan, por otras cortesías de otorgar Oliva Pérez. Entonces se salva el órgano, lo quite muy bonito, pero me queda el hueco, y después se termina cicatrizando en la mayoría de pacientes, pero es una cirugía de salvamento. Para concluir, ya terminando lo que quería contarles, la idea es construir una junta de recto, que es una junta de recto, que a veces la gente no puede ir, pero que tengamos la libre comunicación de decirle, señor radiólogo, ¿cuánto mide la extensión en el meso recto? No, mide 13 milímetros, entonces por favor subclasifique. Tal vez lo más importante es esto, tienen por ahí un programa que se llama Oros, que usted lo mete, y él le dice cómo le hicieron los cortes tangenciales a su resonancia medida. Y eso es una cosa muy importante, los técnicos tienen que aprender a mirar el eje del tumor, y a variar la orientación del corte. Normalmente la resonancia de pelvis, protocolo recto simple, sin contraste, requiere dos paquetes de reconstrucción, y eso va a depender de una cosa dinámica del técnico, no del radiólogo que solo lee, de que el técnico sepa cómo orientar el rayo de corte, porque esto es lo que realmente nos habla de T3 bien medidos. Si yo tengo resonancias donde la meto en el programa, y me sale completamente oblicuo el corte, pues me toca guiarme por NSCN y todo T3, N positivo, lo voy a dar no ayudancia, pero si tengo una buena resonancia, donde yo esté seguro, que están bien hechos los cortes, puedo tomar decisiones. Miren ejemplos de resonancia inclusive de nosotros. Turno de la noche, porque los resonadores hoy en día son 24 horas, y esta persona estaba con la vejiga absolutamente llena. Eso va a modificar el T, esto es mal medido. Y este que tiene un enema de contraste, porque había la cultura en TAC, que el TAC medio de contraste en recto mejora la visualización, pues en resonancia lo mismo. Y esto es otra cosa que les quiero dejar. Tratemos de no abrir las piezas, uno las abre para mirar su margen de sección de un centímetro y sentirse orgulloso. Obviamente hagan esto, fotodocumenten la pieza, se abre parcialmente, no en el sitio donde se va a hacer el corte del CRM, esto es para que el fórmula entre bien, para que el patólogo le pueda hablar bien las características, la tinta china del CMR, la tinta china de la pared posterior, y la tinta china para poder ver bien sus márgenes, ver la distancia y penetrarse los tumores, ya sea por tumor en bioganglio. Y este es un esquema que me tocó hacer en patología mía, porque cuando tenía un tumor en esta localización, me decían CMR positivo y le dije, pero no puede ser. Cuando les mostraba el video de la pieza, que es una cosa que me gusta hacer mucho, pero no sé si acá lo puse. Se me quedó el video. Yo les hago este mapa, es decir, tumor recto superior, tumor medio, recto inferior. Si el tumor está acá, el CMR se mide circunferencial. Pero si el tumor está acá y la parte que me da en contacto con la tinta china es peritoneo, esto es un T4, es un T4, la porción intraperitoneal. Entonces no es lo mismo tener un tumor acá, un tumor acá y un tumor acá. En los patólogos, que no sean muy juiciosos, tiran los cortes y si a usted le sale positivo, le pueden leer que tiene un margen circunferencial positivo. Por eso tienen que leer los mismos términos de la resonancia y hay que darles estas charlas y decirles una cosa es CMR y una cosa es FMR. Y una cosa es ser positivo acá o positivo acá y una cosa es ser positivo acá porque esto es T4 que es peritoneo y aquí con mayor razón. Para irnos a la casa, como yo veo esto hoy en día, es que un cáncer de recto lo estedifico y haga un diagnóstico anatómico en altura. Si está intra, extraperitoneal o ambas. ¿Quiénes llevo directamente a cirugía? T3 altos, por eso todos decimos que el recto superior es quirúrgico de una vez, siempre y cuando no tenga un AVFM de positivo y todos los T3 AV altos son quirúrgicos o medio pueden ser quirúrgicos, pero tienen que tener características de margen radiales negativos y EMB negativos. Seleccionan, voy a poder seleccionar eventualmente un T1 para cirugía local, inclusive tras anal o si tengo un T1 o un T2 para un TME convencional, en quienes pienso en terapia no ayudante, en los que son localmente avanzados, T3C, T3D, N positivos, T4, ya se dan cuenta que el N1 no necesariamente es regla de oro para la nueva adjuvancia si está lejos de la fase mesorrectal, pero si el radiólogo me dice porque el EMB se ve por la resonancia también que es positivo o el fargen está amenazado por tumor EMB o ganglio, pues les doy un esquema de radioterapia. Puede que me toque regirme un esquema convencional porque el grupo aún no ha migrado o puede que eventualmente pueda considerar la terapia no ayudante total. Y después de eso lo voy a llevar a la cirugía. Si decidí una estrategia de prestación de órganos, es decir, un T2 en el CRM0 que hubiera podido operar de una vez, pero que decidí meterlo en nueva adjuvancia porque básicamente la cirugía sería una colonal o una RAP en un tumor muy bajito, pues lo meto en lo que se llamaría un protocolo Washington Way. Y restaifico. Si la respuesta es completa, seguimiento fijo. Si la respuesta es casi completa, podría ser un salvamento de recto o una cirugía local por dispositivo TAMIS o T-O en manos muy expertas o un TME convencional. Digamos que esto nos va a permitir que a ciertos pacientes les presenten la atención del órgano. Y como les digo, aunque el TNT nació para tumores muy malos, hoy en día se está aplicando a tumores muy normales, pues estamos viendo tasas de respuesta. En el estudio OPERA dice que el 50%, pero en la revisión sistemática de JAMA el año pasado, redondeando y ponderando todas las variables, probablemente respuestas de observaciones de órganos en un 35% a 37%. Para cuando decidimos observar un paciente, no hay que asustarse, la mayoría sostienen la respuesta y la cuarta parte la recaen, y el que recae probablemente se pueda hacer el mismo TME. Tal vez no se pueda hacer una colo anal o un salvamento de esfínter y cuando uno opera un recrecimiento, mejor recrecimiento que recaería en esta diapositiva, hay que cambiarla. Tiene que saber que cuando usted saque su TME, ¿cómo le va a salir? Pues bueno, si usted fue un wash and wake que reoperó. Pero si usted hizo una recesión local amplia, y después le tocó hacer un TME porque recayó, el meso recto ahí le va a salir, roto y perforado, y es uno de los riesgos que tiene uno cuando toma este tipo de actitudes. No sé si es mucha información. De esta manera, les mandé la revisión que se hizo recientemente para que se dienten un poquito más. Pero como se dan cuenta, hablar de cáncer de recto es tremendamente dinámico. voy a comenzar. Respiración